Yo quiero que todo el mundo vea, vea, participe de esta obra que está bajo la responsabilidad de un reconocido cineasta, fotógrafo, Anderson Carvajal, que fue el responsable de la realización de esta obra. Una sorpresa la proyección de ese documental, que hubo uno anterior, verdad, o una versión anterior y creo que esta es mucho más completa y es un modelo de lo que se puede hacer. Anderson se relame, él disfruta más, la cámara la fija, más la detiene frente a la imagen, la recorre, hace unos giros espectaculares, tomándolo incluso como, yo no sé de dónde, de cómo el beso es lo que se ratoran el piso, es decir, unos ángulos, es decir, el nivel de ángulo, aproximación, enfoque, ritmo, combinación entre música e imagen, aquí hay algo. Por eso digo que lo que quieren producir y hacer documentales sobre el arte, pienso que esta obra es referencia al respecto. La visión del documental mueve a la crítica. Hay una apelación continua de la imagen que obliga a uno a pensar inmediatamente lo que se puede hacer. en cómo es posible que se produzca una comunidad, una consecuencia tan feroz de obras de arte que a uno mismo no se las puede explicar. Es como la obra llamaba la atención a incluso a personas que no son muy seguidoras del arte. El trabajo que se está haciendo desde el arte se está consumiendo solamente en un grupo que son amantes de la imagen, tenemos que tratar de que eso trasciende. Creo que el arquitecto dijo, manifestó un testimonio que engloba la intención que nosotros tuvimos para hacerlo. Él decía que este artista iba a pendurar por mucho tiempo en la historia del arte. Creo que este es muy importante y otros que se han hecho, como lo ha hecho el colega, contribuyen a que permanezca en el tiempo que se pueda distribuir, que pueda trascender a otros rituales. Muchas gracias. La visita comienza con un extenso diálogo acerca de la nada. Sus desenlaces y detalles. Todo en forma de reflexión. Todos esos planos que equivocan el mundo o hacen a quién equivocar el autor, ese recorrido que tanto en Anderson como en Oscar se hace visible, hay que detenerse del cineata, el director, el actor, todos aquellos actores de lo que se llama el fenómeno cinematográfico. En tema de cinematografía, de imagen, tiene una imagen muy clara, muy en consonancia con la obra del artista. Yo me imagino que fue fácil para él porque es una riqueza tremenda en la obra de H. R. Suriel, que no voy a abundar más de eso porque los críticos dejaron de hablarme porque es evidente. Felicitar a Anderson por este trabajo biográfico serio, equilibrado, producto de un estudio, una observación y un conocimiento, una aproximación de ese camino a la obra de H. R. R. Querida.